Hicimos un viaje a Bucaramanga y esto fue todo lo que sucedió Si no te quieres perder nada de esta aventura Quédate con nosotros hasta el final Y bueno aquí estamos empacando la maleta Porque estamos atrasados El bus no iba a dejar Aquí está Brenda desesperada empacando Mírenle la cara Todo lo vamos por última hora Todo No te da abasto, no te da abasto Pues eso no cierra La maleta no cerraba mi gente Brenda se quería llevar la casa En la maleta Y aquí ya estoy listo Este era mi outfit para salir Mi gente como estoy ya estamos listos Bueno y aquí está Brenda saliendo con las maletas Y llevaba cubrelecho Sabana, almohada Aquí vamos en el ascensor Y bueno mi gente llegamos a la terminal Y casi nos deja el bus Brenda me tenía desesperado con la maleta Y la sabana esa paseando por todo esto Pero bueno por fin llegamos Aquí ya estamos empacando el equipaje en el bus Y ya vamos para adentro Aquí ya está Brenda Mira ya vamos para adentro el bus Y aquí ya estamos dentro del bus Mi gente ya estamos ubicados Y bueno ya va a arrancar Bueno aquí ya Brenda se había quedado dos mil Y cuando la empecé a grabar ¿Qué pasa vale? Y bueno mi gente el bus paró a las cinco de la mañana Para desayunar en un restaurante Bueno aquí voy yo a comprarme una empanada Y cuando veamos desampanar Que la empanada rellena de arroz con carne Mi gente a quien se le ocurrió La maravillosa idea De rellenar las empanadas con arroz Mi gente no me cabe en la cabeza ¿Por qué tienen que hacer eso? Bueno pero cada quien tiene sus tradiciones Y bueno mi gente aquí ya el bus Comenzó a subir un poco de montaña Y eso era loma, montaña Que habían ríos, abismos De todo mi gente Iba con miedo Porque esos eran unos abismos Que se veían desde el bus Se veían ahí mismito Cuando ya estamos casi llegando Se vara el bus mi gente Se varó el bus Y bueno Empuja el bus Voy a poner a Brenda a empujar Están los últimos Empuja el bus Empuja Brenda Bueno pero gracias a Dios No se demoró mucho la varada Y pudieron solucionar Y aquí vamos en camino Y llegamos a Bucaramanga Mi gente aquí ya el bus Viene entrando a la terminal Aquí voy con Brenda feliz Porque por fin de mil horas Llegamos Y aquí estamos Si estamos en Bucaramanga Mi gente Llegamos Y no se pierdan nada De todas las aventuras Que vienen aquí en Bucaramanga Mi gente miren Que linda linda ciudad Estamos aquí Bueno aquí vamos en camino Para donde nos vamos a quedar Y apenas llegamos Nos recibieron con esta sopa Mi gente pero cuando vi Que eran sopas Pero eran sopas Que nada más tenían Era maíz Si mi gente Sopas con maíz Aquí Brenda las está probando Es el famoso Cuchuco Prácticamente es una mazamorra Con sabor a sopa Ya ustedes probaron Una mazamorra Bueno combina con sopa Y bueno mi gente Estas son las tradiciones De cada departamento De Colombia No podemos juzgar nada Bueno y aquí estamos En el centro Miren que lindo Estamos en el centro Y aquí me metí a comer Y a probar Una empanadita En un centro comercial Que estaba aquí cerquita A ver que tal Estaba buena Estaba buena para que Y bueno mi gente Aquí ya la gente Está en modo navidad Miren este centro comercial Como se ve adornado Ya de navidad Y bueno mi gente Aquí llegamos a una esquinita A comprarnos una picada A ver que tal También Y bueno mi gente Esto fue todo Todo por hoy No se pierdan nada De las aventuras Que vienen aquí Que vamos a hacer En Bucaramanga Los quiero mucho Mi gente Hasta un próximo Próximo video Miren Isabelita Ahí probándose Los zapatos míos Ella Ay que linda Mi niña Bueno mi gente Ya saben Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Boom 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 Boom